que tal amigos de youtube yo soy noel quintana este es mi canal de youtube yo quiero que ustedes se suscriban este canal va a ser mixto vamos a tener sketches reacciones de vídeos en reportajes de la actualidad lo que se está viendo actualmente en el mundo la verdad es que esto es una idea loca que tenía hace mucho tiempo y hasta ahora quiero darme chance de realizarla ver qué sucede y necesito de su apoyo para que esto pueda crecer y ustedes pueden haberlo ahora que puedan ver la variedad de contenido que tengo aquí en este canal la verdad le agradecería demasiado que se suscriban a mi canal y me sigan en mis redes sociales como yo soy noel muchas gracias amigos de verdad y y y y y